Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras a la mitad Sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue al cine, que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger, y sepa decidir Y se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabes que andas buscando una rica mamacita Que le baje y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Yo soy tu favorita, se te nota en la cari Sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jailo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G 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 En el punto G